Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a los que estamos acá. Muchas gracias por asistir. El día de hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre los fundamentos básicos de Wisin. Más que una charla, una capacitación, es una charla entre amigos. Si tienen preguntas, dudas, lo que vamos a hacer al final, los iremos contestando a través del chat los que quieran hacer preguntas. Entonces, pues nada, solo me queda darle la bienvenida a Roger, nuestro gran amigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a seguir lo que estamos haciendo hace mucho tiempo ya. Disculpa por el temporal que tuvimos aquí en París. Pues estamos en la movida de esto de los tres ejes y el escenario, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene esto ya hecho. Entonces el escenario que he metido yo, si hago properties, he hecho un escenario de 14 de ancho por 9 metros y un metro de altura. La altura es muy importante, lo de un metro. Lo veo desde arriba, si lo miramos de frente, aquí está el escenario. ¿Vale? Y si lo miramos en 3D, pues aquí lo tenemos. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a enseñar unas cositas para mover y como ubicar unos objetos exactamente donde tienen que ir. Es decir, vamos a empezar con una tarima, o sea, draw. Aquí vamos a riser, ¿vale? Y le podría yo dar directamente lo que es, pero vamos a pinchar ahí con el ratón y lo voy a abrir así, en plan a lo loco. Y ya me sale aquí el riser. Entonces me dice cuánto de ancho, cuánto de profundo y la altura de la tarima. Vamos a empezar con una tarima de guitarrista, que sería pues como unos 2 metros punto 5, 2 metros 50, 1 metro 50 de profundidad. Y como es un guitarrista, hacemos una altura pequeñita como 0.4, ¿no? Vale, ok. Aquí tenemos la tarima. Si la miramos en 3D, está aquí. ¿Vale? A no darle nada, ni altura, ni lo que sea, por defecto, ella se viene al punto 0, que estaría debajo del escenario. Porque el WSWIC siempre funciona a partir de este punto, que es el 0, 0, 0 de XYZ. Lo primero que voy a hacer, vamos a ir a Properties y lo voy a poner aquí en el general. Yo le marco aquí riser, que es aquí abajo. Que sería Layer Database. Son las capas. En las capas, yo marqué una que se llama riser. Le he metido un color marrón. Las tarimas son marrón. Y por eso se me sale así el marrón, ¿no? Vale. Ahora, os voy a enseñar una cosita. Yo selecciono este objeto. Aquí tengo el punto 0, 0, ¿no? Es decir, este es el escenario. Este sería el centro. O sea, el centro del escenario. Y esto sería la parte delante, que es lo que nos interesa. Porque un State Manager, cuando tiene que venir donde tiene que ubicar los objetos, siempre mide desde el frontal del escenario y desde el centro, ¿no? Entonces, vamos a pinchar este punto. Porque este punto es el que está más cerca del centro y es el que está más cerca de la punta del escenario. Lo puedo pillar así, en plan, lo cojo y lo muevo, ¿no? Pero lo queremos ubicar en un punto exacto que lo midí en un plano. Entonces, si voy aquí a Snap, aquí abajo a la derecha, le doy al botón derecho, el ratón, y le digo, pues, yo quiero un Snap, por ejemplo, 8 points. O sea, punto final. El Snap es como pescar. Y entonces, cuando yo le digo Snap, me tiene que pillar directamente el punto este que yo elegí. Ping. A ver, aquí no me lo hace. Snap. Vale. Bueno, nosotros tenemos lo que ya. Voy a quitarlo como otra vez. Intense. Ah, entonces, tengo el objeto seleccionado. ¿Qué quiero hacer con él? Lo quiero mover. Para mover, o hago Control-M. Y es Move. Vale. O le doy al botón derecho y hago aquí en Tools. Bueno, no es en Tools. Y haces Move. Vale. O sea, aquí en estos, aquí tienen Properties, Move, Control-M, Rotate, Rotación, Control-R, Mirror para hacer un espejo. Lo más rápido es hacer Control-Move. ¿Vale? ¿Vale? A botón. Entonces, le digo Control-M para hacer Move. Aquí abajo me dice Pick the base point o press Enter to use the intersection point. Yo aquí en el Snap, si le digo End point o Mid point, que nada más bien End point, voy a pescar ese punto. Ya cuando veis que se ponen aquí los ejes en azul, es que estoy pillando exactamente el punto que quiero. Le pincho a este punto y luego lo puedo mover con el ratón. Pero yo le voy a dar unas coordenadas de XY. Lo mido en el plano y en el plano, pues, esa tarima está a marco 3.2, que serían 3 metros 20, coma, eso es el X, o sea, desde el centro, y desde el frontal del escenario, o sea, en profundidad, está, pues, en el plano que medí, está a, por ejemplo, 4 metros. Por ejemplo, el marco 3.2, coma, 4. Enter. Ya veis que el objeto ha ido exactamente al punto que le he dicho. Es decir, está a 3 metros 20, aquí, desde el centro, ¿vale? Desde el centro está a 3 metros 20, y desde la punta del escenario, está, aquí en Y, a 4 metros. O sea, está ubicado donde lo tenía en el plano. ¿Ok? Eso es para darle un punto exacto desde un plano, y medir, cuando lo medís, medís el plano, y ahí está exactamente. Ahora, claro, yo lo puedo pinchar, aquí, con el ratón, y moverlo, como quiero. no es lo que queremos. Control Z, y volvemos. Vale. Ahora os voy a enseñar un truco, por ejemplo, pues, eso es visto de arriba, ¿no? Ahora me pongo visto de frente, mi tarima está en el 0, en Z, o sea, altura, Z es la altura, en el 3D. Está a 0 metros, porque por defecto, él se va a poner a 0 metros, ¿no? Eso, claro, también lo puedo pinchar, y subirlo así, a vista, ¿no? Y lo subo, y lo pongo en la tarima, pero no está, no está exactamente a piso. Control Z, y vuelvo donde estaba. Os voy a enseñar un truco. El escenario, como tiene un metro de altura, yo si lo, hago un control M, así, y cualquier sitio, eso no tiene que ver, lo pincho, lo subo, o sea, le doy donde tiene que ir, lo subo, y en vez de, antes de darle al ratón, al click, porque él está pidiendo, pone pick de destination point, o sea, me pide de darle el punto de destino. No, si le marco aquí abajo, un metro, o sea, solo le marqué un, uno, enter, se va a poner directamente a un metro. ¿Ok? ¿Os parece? Ahora, lo vamos a hacer vista de arriba, imaginan, imaginamos que resulta que yo lo medía a tres metros veinte, pero le quería dar un poquito más de espacio. Vamos a hacer igual, hago un control M, pincho, donde sea, da igual, no tengo que ir a un punto preciso, lo que sea, lo pincho, por ejemplo, aquí, y lo mando para la derecha. Si estaba a tres metros veinte, resulta que está a cuatro metros veinte, o sea, que son dos metros más, o un metro más. Pues, igual, lo muevo a la derecha y marco uno, enter, y se ha movido de un metro. Ahora está a cuatro veinte. Puedo hacerlo, os voy a enseñar de otro sentido, hago igual, control M, move, pincho aquí, y resulta que no estaba a tres metros veinte, pero a dos cincuenta. Entonces, ¿qué pasa? Lo muevo a la izquierda, o sea, más para el centro, y le digo de tres veinte a tres cincuenta son setenta. Entonces, marco cero punto siete, enter, y ahora si lo miro, está a dos cincuenta. Tengo cuenta exactamente como lo he dicho. Y eso se puede hacer en cualquier movimiento, es decir, control M, pincho, lo muevo, y yo si le doy, o sea, lo muevo hacia arriba, o sea, al fondo del escenario, si lo tengo que mover de dos metros, marco dos, enter, y se ha movido de dos metros exactamente. y eso se hace en cualquier sitio, o sea, vista arriba, vista de frente, vista de lado, por ejemplo, hasta aquí, o sea, igualmente, esto es vista de lado, o sea, o del otro lado. Esto sería stage right, vista desde la izquierda del escenario. ¿Por qué? Porque tengo el eje aquí, yo sé que esto es el frontal, el eje de la altura, ¿no? Pues igual, lo tengo aquí a seis metros, luego lo quiero mover dos metros para adelante, hago control M, pincho donde sea, da igual, lo muevo a la derecha, y si le marco dos, enter, se ha movido aquí a cuatro metros. Si lo miro desde arriba, pues está, efectivamente, está a cuatro metros. Esos son trucos para mover cosillas por si hay que mover de 40 centímetros, porque el diseñador le ha dicho, no, 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 esto tiene que moverse tal, cual. Esa es la forma más básica y lo más sencillo para ubicar una cosa donde tiene que estar exactamente en tal punto y tal punto. ¿Ok? Entonces, montamos una tarima. Aquí vamos a buscar un, vamos aquí a library, browse library, y vamos a ir a buscar aquí en people un picarrista. entonces, vamos a, estás moviendo de library, hay que ir siempre, hay que buscar qué es lo que quieres, quieres un maniquín, quieres un, una persona, entonces, yo voy aquí a with objects, y aquí tengo operadores, digis, personas, el drum, esa baterías, altibor, no sé qué, bajo, 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 y aquí tengo, pincho a este, tengo este que es un guitarrista, otro guitarrista que es más flamenco, bueno, pues digamos este, le doy al botón derecho del ratón y digo insert, se insertan este personaje, entonces este personaje ya con el ratón lo puedo ubicar donde quiero, así directamente, ese no hace falta decirle que está talcito, lo que importa es dónde está la tarima, dónde está tal, los objetos, este es un artista, este hombre se mueve, entonces lo voy a ubicar más o menos aquí, en el centro de la tarima, pero, si le doy click ahora, porque me pone click to place the object, si le doy click, él por defecto se va a poner a cero metros, hay un truco que es el botón tab, el botón tab son las dos flechas, depende si tienes Windows o Mac, yo en el Mac es una flecha así con un audio, es el botón tab que está normalmente en la parte izquierda de la computadora, si le doy al botón tab, me dice enter the missing coordinates, o sea, al darle al botón me pregunta qué es, o sea, como me falta la zeta, que es la altura, me dice cuál es la ubicación de este señor en zeta, o sea, en la altura, como tengo un escenario de un metro, vale, una trema de 0,40, si yo aquí le marco 1,4, que es cat coordinate, cat coordinate es la coordenada de dibujo, luego hay otra debajo que es el focus, pero eso lo veremos luego para enfocar recortes, PCs, o sea, convencional, no móviles, pero para enfocar convencional, si yo le digo cat coordinate 1,4, es decir, que donde yo voy a pinchar con el ratón es, este hombre va a estar ubicado en x y, o sea, en plano, ¿no? y a un metro corriente de altura directamente, así ya no tengo que moverlo o hacer cosas y digo, ok, al decir ok, siempre lo puedo ubicar donde quiero, pero solo en x y, no en z, el z ya es un metro corriente, si hago clic, luego le doy un clic derecho para hacer finish, porque no quiero otro, si quiero otro copio esto, hay unos perros ahí, claro. Mira, ya lo noté, ya noté mi micrófono, que soy yo, discúlpame. ¿Qué, ¿tienes perros o qué? No, no, es que se oyen los perros de la calle, estoy en un piso 13, en un piso como 15, están abajo, ya lo noté, discúlpame. Que está luchando. Bueno, entonces, ya ahora si voy a front view, aquí, o sea, a vista de frente, ya ves que este guitarrista se ubicó directamente en altura, porque es la coordinada que le faltaba. Luego lo vamos a hacer con otro, lo vamos a hacer con batería, con cosas. Entonces, ya este hombre lo pincho, voy a, lo pincho, voy a properties, con las propiedades, y lo voy a poner directamente en una capa que le llamo yo, que no tengo, no la he hecho, la tengo que hacer. Entonces, aquí en las capas, voy a hacer una capa para los músicos, para que estén separados de tarimas, escenario, cruces, móviles, todo lo que es. Entonces, plus, y esto le voy a llamar músicos. Le voy a dar un color, yo, realmente, le doy este color, este color de, de piel, pero bueno, claro, son blancos, no son negros, o da igual, o otro. Y vuelvo a mi señor músico, si queréis, lo miramos aquí en 3D, aquí está el señor. Botón derecho, properties, o alt enter, control, alt enter. Y ya tengo aquí, en los layers, en las capas, músicos. Entonces, le doy a músico, y, digo que pilla el color de esa capa, y ya la tengo así, ¿no? ¿Vale? Si voy a shape, solo para mirar, a ver qué tal, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos a nuestro señor músico. Y está directamente en su tarima, tal y tal. Luego le vamos a dar una rotación, porque está un poco así en plan, en plan abacho, le vamos a dar una rotación, movidas. Bueno, pues ahora vamos a ir, vamos a montar otra tarima. Voy a buscar otra tarima, que la tengo aquí en riser, o también puedo, que la tengo dibujada, la tengo con la altura encima del escenario, y si le hago un control C, control V, es copiar y colar, ¿no? La copié. La ventaja de hacer eso, es que ya, del principio, ya está la altura, porque solo la copié, pero en XY, en plano. Entonces ya está a altura. ¿Vale? Ahora, vamos a decir que eso, eso va a ser la tarima de la batería, entonces la tengo que hacer un poquito más grande, porque la batería necesita más tarima. Y voy aquí a properties, riser, y en vez de 250, le digo 3, y profundo 2. Y, como es batería, le voy a dar un poquito más de altura, en vez de 0,40, le voy a dar 0,8, venga, 80 centímetros a batería. Si me hace más grande, lo miro desde frente, frontal, ya se ve que el doble de altura de guitarrista. y este señor va a venir centrado aquí al escenario. Entonces, yo lo que hago siempre para este señor, le digo control M, ¿vale? entonces me dice, pick the base point, y voy aquí a snap, y le digo, ya no es end point, es mid point, porque yo quiero el punto, yo quiero este punto que es un punto medio. Entonces aquí, botón derecho, le digo mid point. y cuando veo, paf, o sea, cuando me acerco del punto, pesca ese punto, snap es pescar, entonces ya me pesca el punto, me lo pesca, fin, ya me lo he pescado. O sea, seguro que es ese punto. Si no hago snap, yo voy a buscar con el ratón el punto, pero a lo mejor estoy un poquito al lado, o sea, no estoy muy bien centrado en el punto. Con esto del snap, estoy pescando y lo tengo bien, bien ubicado, ¿no? Ahora, este punto, yo lo voy a poner en el punto cero cero de nuestro show, porque este hombre va a venir centrado y luego solo lo tengo que mover en la profundidad. Entonces me dice pic, abajo siempre, abajo me dice pic de destination point, o sea, si yo pincho con el ratón, aquí se va a ubicar, pero no es aquí donde lo quiero. Entonces hago otra vez, control M. ¿Ves? Me está cogiendo los puntos extremos y yo no quiero, quiero el punto medio, que es este. Vale, lo pesco. Y ahora lo marco cero, coma, cero, y eso significa que lo voy a poner en el punto cero, coma cero de x, y, ¿vale? También, si lo hago así, también se va a poner exactamente, pero os voy a decir, si hacéis coma, uno, eso sería x, cero, y, cero, y altura, z, un metro, si lo hago a enter, pum, viene ubicado exactamente en el centro. Lo miro desde el frente, está bien, lo miro en 3D, está bien, vuelvo aquí, y entonces ya sé que este, esta tarima está centrada perfectamente y es este punto que pesqué está exactamente en el punto cero, cero, no puede estar en otro sitio. Ok. Ahora, lo voy a mover, digo, control M, y le puedo dar una coordenada, pero, yo sé que, desde frontal del escenario, este hombre va a estar ubicado a 6 metros. Entonces, hago lo que decimos antes, solo lo pillo, lo cojo, lo subo, para darle una dirección, lo subo, y marco 6, enter, y ahí se pone el de 36 metros. Pero, porque estoy con este hombre que se llama Orto, y el Orto es que esa tarima no la puedo mover más que en X, o sea, X o Y. No lo puedo, no lo puedo mover en cualquier sitio. Si, si pincho aquí el Orto, o sea, lo quito, se pone en gris. Ahora sí, pillo el objeto y lo puedo mover donde quiero. ¿Ok? Pero, la ventaja del Orto es que este objeto que estaba ubicado en 0, 0, al moverlo para arriba, solo va a ir ortogonal. No puede salir de un lado para el otro. o va en Y o en X. No se puede mover en otro sentido. ¿Vale? Ok. Vamos a buscar entonces aquí, vamos a buscar en Library entonces un batería. tengo este con cuatro piezas, este con un 5, este con un 8, este sería el de ACEC. Vale. Ahí va, hacemos esto. Voy a quitar el Snap. Vale. hicimos insert de esta persona con un drum, o sea, un batería. Lo muevo aquí y igualmente, si, yo lo puedo, a ver, lo vamos a hacer. Lo pincho y me dice click the place to object. Lo pongo. Sim. Botón derecho, finish. Si voy a frontal, el hombre se ha quedado aquí, o sea, la altura del otro porque no le he dado la altura. Entonces, o lo muevo así en plan al bruto. A ver, este hombre viene aquí. También se puede hacer así. También yo dibujo así muchas veces. Pero es para daros los trucos que hay cosas que son más fáciles de hacer. O sea, le das solo marcas la distancia y ya está. ¿Vale? Entonces, te vas a hacer el nuevo. Este lo delete. Voy a buscar otro. Insert. Lo pongo aquí. Y yo lo quiero poner a la altura de la tarima. Le doy al botón taba. O sea, la coordenada que me falta. de hecho, como antes le he marcado 1.4, 1 metro 40, o sea, 1 metro de escenario más 40 de tarima, él se quedó con esa, o sea, todo lo que voy a dibujar ahora lo va a poner a esa altura. Por eso yo uso mucho ese botón tab, porque así ya ubico directamente en plano la altura de todos los objetos todo lo que sea. Entonces, ¿qué hicimos? 1 metro de escenario y 80 de tarima. 1.8. Enter. Y luego lo ubico aquí, más o menos centrado en la tarima. Botón derecho Finish, porque si no él quiere que me quede dar otro. Y ya está ubicado directamente. Ok. Hago igual Properties y me lo pongo aquí en músicos, porque ese también es un puto músico. Y ya está. Lo mid and shade y ya lo tengo. Ok. Esos son truquillos para mover cosas. Ahora, resulta que vista de arriba el batería está muy lejos. Habría que acercarlo de medio metro. Entonces, ¿qué hago? Cojo este hombre y la tarima, o sea, los dos juntos. Hago un control M, pincho donde sea, da igual. lo muevo y digo 0.5 lo moví de 50 centímetros al frontal del escenario. Ok. ¿Tenés preguntas o sigo? No, no, no hay preguntas, ¿no? Eso Steve no me lo sabía. La verdad, oye, sigue que estoy muy emocionado. Yo también estoy aquí. Yo la verdad estoy poniendo atención, no estoy trabajando en el Wisin, pero estoy poniendo atención muy entretenidamente porque después comenzaría a trabajar. Bueno, esos son trucos para mover y ubicar cosas y dónde tienen que estar y tal y cual. Si no, porque es siempre igual, o sea, yo hago esto y lo muevo y ya está. Ah, ya lo moví. Ah, pero ¿dónde está? Ah, espera, a ver que lo miro. Está a 6.22. No, no es esto. Está exactamente a tal. Entonces, esos trucos son para ubicar las cosas donde tienen que estar exactamente en el plano y para que luego el State Manager nos ponga donde como el plano lo dice. Vamos a hacer igual con el Rotate. Le vamos a dar una rotación a la tarima del guitarrista. Lo pincho y si le hago Control-R que sería Rotate, es decir, es como si lo doy aquí y aquí lo tenéis Rotate y ya pone Control-R Control-R más R y igual me dice Pick the Base Point. Ok, entonces es a partir de dónde hago yo la rotación. Este punto, este punto, este, este, donde quiero. vamos a pescar este punto porque queremos hacer una rotación a partir de este punto y moverlo un poquito a la derecha y tal, o sea, más Stage Left. Igual, para pescar este punto lo puedo ir buscarlo así en plan, pero muchas veces es difícil pillarlo. yo lo que hago es Snap y le digo End Points o Mid Points. End Points son los puntos finales, Mid Points son los puntos medios. De hecho, este es igual que sea al final o Mid Points. Vale, ya veis cuando acerco el ratón, puff, ya me lo pesca, me pesca directamente el punto. Si voy aquí o aquí, pues que me acerco del punto y ya me dice pin, es esto, vale, o pesco. Ahora, claro, como estoy en el orto, al mover el ratón pues solo hace 90 grados, 90 grados para aquí, 90 para allí, 90 para aquí, 90 para aquí. Si le doy dos veces aquí a orto, aquí abajo, ya lo puedo mover yo como quiero, ¿no? O sea, le doy yo el ángulo que quiero. Ok. Control Z, vuelvo a lo que sea. Pero, ¿qué pasó? Que estoy moviendo la tarima pero el músico no se mueve, no sigue. Entonces, ¿qué hago? Cojo los dos, bien, ya tengo los dos pillados. Le doy a Snap igual aquí. Hago un Control R, mover, pesco el punto este. Y ya se me mueve el guitarrista y la tarima. Ok. Pero, en vez de moverlo así al ratón que no sé, hay un ángulo que está calculado en el plano, resulta que ese ángulo son 15 grados. Entonces, en vez, yo lo muevo, no pasa nada. Hasta que no le doy al ratón, él no se va a ubicar. Porque aquí abajo me dice, a la izquierda abajo, me dice, click to set. si le doy al click, ahí se pone. O si no, le dice slash enter the rotation angle. Se entra el ángulo de rotación. Si le digo 15, marqué 15 aquí abajo, enter, se ha movido, pero no le he sentido que quería yo. Cabrón, entonces hago control Z, hago control R, vuelvo a hacer lo mismo y no es 15, es menos 15. Entonces, marco menos 15, porque son menos 15 grados del otro sitio. Y ya le he dado yo un ángulo de 15 grados a la movida, a esto. Volvamos. Lo hago otra vez. Control R. Pesco el punto. Lo puedo, le doy una rotación y le digo, pues 45, que sería la mitad de 90. Ahí se pone a 45. Pues no, son menos 45. Ahora lo que puedo hacer es control R directamente aquí y ya le digo, era menos 45, le digo menos 90. Así ya me hace 45 más 45 y ya lo tengo aquí a 45 grados. Ok. Vamos aquí, y vamos al shade. Y ya está. Ya tenemos al señor aquí y ya 45 grados. Y eso pues con todo. Y luego es fácil a tener las bases. Por ejemplo, yo cojo a este hombre y voy a hacer, o sea, el mismo, pero stage right, del otro lado. Entonces, ¿qué hago? Le doy un clic derecho aquí y le digo mirror. Sería control W. Mirror. Mirror es espejo. Entonces, le doy aquí a espejo y me dice igual, pick the first axis point. O sea, dame el punto, el primer punto del eje. Porque un espejo siempre tiene un eje. Yo quiero este objeto, pero doy otro lado, pero, por ejemplo, ahora le vamos a hacer una Y. Entonces, pues pincho aquí, ¿sí? Claro, hace falta el orto aquí abajo, eso tiene que ser ortogonal. Luego me dice enter the second axis point. O sea, le doy otro punto en el eje y ya me ha hecho directamente el espejo. Luego, si este hombre no es guitarrista, es otro instrumento, pues este le hago delete. Lo pito. Voy aquí a library y voy a buscar uno con, yo qué sé, un saxofón, un violín. Le damos un saxofón, pero es más, ojo, un violín. Vale, insert, pin, le quiero pillar aquí, cuidado que ahora como hemos hecho con el tab, se va a poner a un metro ochenta antes de le doy a tab y aquí le voy a dar uno cuarenta porque estos hombres están a cuarenta. Vale, lo ubico aquí. Ya quiero que ponga otro, pero no quiero. Hago finish library item. De hecho, yo os aconsejo cada vez que hacéis un músico, aunque hay más músicos, es hacer uno, aquí hacer, o sea, poner uno, hacer properties, le das la capa, tal, hay que verificar que esté bien a la buena altura, vale, está a la altura, tal, y luego, cuando está todo hecho, luego, luego se puede hacer control C, control V, porque así ya no tienes que movernos, hacer cosas, hay que hacer uno y a partir de ese hombre luego puedes copiar para hacer otros. Bueno, este hombre está así, también le puedo dar un poco de rotación, porque si lo miro de frontal, por ejemplo, pues tengo al guitarrista así un poco de lado y este no. Bueno, pues también lo puedo hacer igual, le digo, lo pincho, digo control R, Puff, y o le marco los grados o lo que sea, vamos a marcar a 45, a ver qué dice, enter, fin, ¿cuál está? ¿cuál está 45 grados? ¿Está bien? ¿Ok? Ahora, vamos a ir a buscar un cantante, a ver si tengo un cantante por aquí, aquí, extending, ah, no, bueno, estas cosas del library siempre hay que estar buscando, o sea, yo siempre estoy ahí buscando a ver qué tal, qué tal, es un poco, wow, o a lo mejor si le pongo aquí singer, a veces aquí en search marcáis lo que tal en inglés y a veces aparece y otras veces no, depende de lo que estás pidiendo, people, people, type, people, people, standing working with objects, ah, sí, a ver si hay uno con un micro, ah, eso, persona, mixta, eso, una persona con un micro, ok, vale, insert, vale, entonces, voy a quitar el snap aquí, que yo no lo necesito, entonces, tiene el cantante aquí, bueno, ese ya lo puedo ubicar así, en plan, no hace falta ponerlo en cero, cero, tal y tal, lo único le voy a dar al tab, porque si no, se va a poner en un metro cuarenta y lo voy a poner a un metro, uno, ok, aquí, ahí está, finish, le digo que es músico también, o sea, la misma capa, vale, y ya, si lo miro, ok, aquí está bien, lo miro desde del lado, aquí tenemos al cantante, aquí tenemos al guitarrista detrás y salsofonista adelante, porque estamos mirando del lado, y ya, ya está, ya tenemos montado aquí un grupito, así, en plan, rápidamente, pero, yo lo único que era para deciros esos trucos para ubicar exactamente una tarima o un personaje, lo que sea, y eso funciona para todo, claro, para truces, para todo, el hecho de ubicar, es decir, tú vas a tal punto, o si te muevo, te muevo de tanto, te muevo de un metro, dos metros, lo que sea. vale, la movida de las capas, pues aquí tengo, por ejemplo, specify layer to select, o sea, seleccionar capas, y pincho aquí, aquí aparecen las capas que yo puedo pinchar, ¿no? Le digo aquí músicos, select, él ya me selecciona directamente los cuatro músicos, eso puede servir para muchas cosas, por ejemplo, resulta que el escenario, me ha dicho un metro, resulta que no es un metro, es un metro veinte, ay, hijo de la gran puta, o sea, que son veinte céntimos más, ¿qué hago? Selecciono mi escenario, botón derecho, disculpa, botón derecho, riser, medía un metro de altura, resulta que ahora mide uno veinte, pues le añado aquí veinte centímetros de altura, solo a late, ok, vale, lo miro desde aquí, ahora claro, con lo que dibujé, se queda veinte centímetros por abajo de lo que era, ¿no? Truco fácil para que toda esta gente se mueve sin tener que buscarme la vida, hago select, aquí, y hago músico, y con el botón control, a riser, así tengo las dos capas seleccionadas, músicos y riser, ¿vale? O sea, si pincho a músicos, tengo músicos, si pincho aquí, cada cosa que pinchas, quita la otra, ¿no? pues pincho a músicos y con el botón control le doy a riser y ya así selecciono las dos capas, select. A seleccionar las dos capas, ahí tengo seleccionada a todos, tarimas y músicos, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues el truco que os enseñé antes es decir, hay que verificar que esté en orto, ortogonal, para que se mueva toda esta gente arriba, pero sin moverse de lado, a derecho, a izquierda, solo en el eje Y. Hago control M, me dice, pick your base point, para mí me da igual porque yo sé que tengo que subir toda esta gente de 20 centímetros y lo puedo hacer así en plan tal, pero no. Voy a pinchar, por ejemplo, aquí, donde sea, y solo le doy una dirección, es decir, le doy la dirección, ustedes señores y tarimas vais a subir arriba. Entonces, le doy la dirección y solo marco 0.2, o sea, 20 centímetros. Ah, no quiere, me jodito. 0.2. Sí, porque me ha marcado punto coma y punto coma el busibu no sabe lo que es. Es 0.2 es una medida. Coma es para dividir X, Y, Z. Para decir, pues yo, esta coordenada es tanto, tanto, tanto. Ya está. O sea, toda mi gente se subió de 20 centímetros porque me cambiaron la movilidad del escenario. ¿Ok? Vale. ¿Tenéis preguntas? No, señor. Por el momento, no. Bueno. Aprendiendo tips nuevos. Sí. ¿Qué más? Eso son todo lo que es mover rotación y con eso ya, o sea, vista de arriba, vista de lado, vista de frente se puede hacer todo lo que es en 3D. Ahora os voy a enseñar una cosita que sería no, esto no. Disculpa. Cámaras. Entonces aquí voy a poner un quad. Vale. Quad sería esta vista XY, vista de arriba, esta vista de stage right, o sea, del lado izquierdo, y esta vista de frente, y esta sería la 3D, ¿no? Entonces, yo por ejemplo si muevo una cámara, bueno, aquí se ve, pero yo no quiero hacer esto, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer enseñar cámara, eso es. Entonces, me pongo aquí en el shade, ¿no? Le doy botón derecho y hago View Options. Aquí en el View Options, abajo tengo una que se llama cámara y por ahora está en Word. Ahora, yo tengo una que se llama FOH, ¿ok? Porque es una cámara que yo ubiqué aquí. Está aquí esa cámara. La puedo pillar igual y la puedo quitar. o también lo que quería enseñar era esto. Es decir, que yo si me pongo aquí en Shade, si me muevo, ¿veis? Si me muevo, la cámara se mueve, se ve aquí, aquí y aquí, ¿no? O sea, esto sería de arriba. ¿Vale? Entonces, eso es solo, o yo le doy al botón izquierdo del ratón y solo estoy haciendo un movimiento rotativo de la cámara. Vale. Ahora, yo lo que quiero es mover esa cámara físicamente, es decir, aquí, vista de arriba. Opa, la quiero mover físicamente. ¿Qué hago? Le pincho aquí el botón izquierdo del ratón y le doy al botón control. Y entonces ya cuando muevo así, ¿veis? Estoy moviendo físicamente la cámara. Lo veis aquí en vista de plano. La estoy moviendo físicamente porque tengo el botón control. Si dejo el botón control, solo estoy haciendo una rotación de cámara. Igual para arriba y abajo. cuando hago esto, lo veis ahora, se ve aquí en este plano. Cuando hago esto, estoy moviendo físicamente la cámara. Arriba y abajo. O sea, está subiendo en Y. Arriba y abajo. ¿Ok? Ahora, si le doy al botón control y hago lo mismo, me da un poquito de tiempo porque como estoy en quad, estoy trabajando un poquito. A ver, si funciona, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, claro, si no tengo el botón control, estoy moviendo la cámara físicamente. Si no tengo el botón control, solo estoy moviendo la cámara en su eje. ¿Vale? Para ubicar cámaras, se puede hacer aquí un wireframe. De hecho, cuando ubicáis una cámara, directamente le voy a poner una capa que se llama cámara. Esa esa capa yo normalmente no la quiero visible porque si pones cuatro, cinco, seis cámaras luego tienes un mogollón de trazados por todos los lados y nada. Pero bueno, ahora lo voy a poner visible para que lo veáis. Entonces, o hago draw. Hay muchas maneras de hacerlo. La antigua manera era draw, cámara y pues yo pongo una cámara. te doy un nombre stage statewide 1, por ejemplo. Venga, ok. La pongo aquí, le digo, quito el orto porque el orto solo me da un eje, x o y. No, le digo, tú vas ahí. Vale. Ahora, si voy a shade, le doy al botón derecho aquí, lo tengo aquí, pero también lo tenéis aquí, que sería, si le dais al botón derecho, que será este, cámara. Aquí aparece. Entonces ya, como dibujé una cámara que se llama state right 1, SR1, si le pincho a SR1, es la vista que me da esa cámara, ¿no? Al mover esa cámara, ella se va a mover directamente. Lo voy a poner en quad para que veáis. Entonces, aquí, o sea, pincho aquí en el shade, le digo, state right 1, que es esa cámara, ¿vale? La vista que tengo en esa cámara. Esa cámara, cuando la muevo yo aquí, ella se mueve directamente aquí también. Yo se iba a decir, sí, el zoom igual, el zoom, eso lo hago yo con el, tengo aquí un roller de ratón y eso me hace el zoom, ¿no? Pero, vamos a activar un poquito para que veáis. Si le hago lo mismo con el control, ya estoy, ya no es el zoom, estoy moviendo físicamente la cámara para atrás, aquí, y si la muevo así, la estoy moviendo físicamente para adelante. ¿Vale? Esas cámaras también se pueden ubicar igualmente que un objeto, o sea, tú fabricas una cámara, le dices draw, tampa, resulta que esa cámara está situada a tal sitio. Le puedes dar también la ubicación en X, Y, Z, todo lo que sea, como cualquier objeto. Y luego, lo único que tienes que hacer es hacer zoom. Así, te das al zoom y ya veis aquí, por ejemplo, cuando le doy el zoom se abre y se cierra. Lo muevo, si lo quiero un poquito más alto lo subo un poquito más alto, bien. Y ya está, esa cámara está right. Entonces, tengo esta, tengo esta, ya está. Luego, esas cámaras se pueden bloquear, claro, como todo. Es decir, aquí, aquí ya pone Lock Camera Rotation, yo puedo hacer el Lock X, Y, Z, o le puedo hacer un Reset, esas, porque claro, si yo me pongo aquí en Stay Right y muevo y hago esto, pues ya moví la cámara. Si no la queréis mover, hay que bloquearla. A ver, yo a ver si puedo bloquearla aquí. Aquí, Camera Lock, aquí pone Camera Lock. Si le dais a Camera Lock, esa cámara ya, ¿veis? cuando te doy al ratón, no se mueve, ya no se puede mover. Esa cámara ya tengo, ya no se puede mover de ahí. Si quiero mover, tengo que ir a otra cámara, ya pone aquí SR Lock. Y entonces, el Word, lo que se llama Word, eso sería una cámara virtual que yo me puedo mover donde sea, da igual, cada vez que vuelvo, por ejemplo, vuelvo a SR1, si voy a Word, Word, Word no tiene especificación, es, va donde, ¿veis? ¿lo veis? Es esta blanca. Es una Word que solo es para moverme y buscar cositas, pero no es una cámara mía, las mías son estas, F-O-H, de hecho, no está ubicada, no tiene que estar. La voy a mover aquí, ¿veis? O sea, vista de plano, también lo puedo pillar y lo muevo, la pongo aquí. Roger, esas las puedes poner en DMX, las cámaras. Sí, también. También se puede poner en DMX. Pero bueno, yo las ubico así, en plano, para tal, para el huevo, para mí, ¿sabes? para mirar o hacer unas cositas, sí. Pero también se puede poner en DMX también. Ah, quería saber cómo se ponen en DMX. Sí, sí, señor. ¿Cómo las pones en DMX? Pues no me acuerdo. A ver, joder, macho, hace mucho que no hago eso, no me acuerdo. Ah, sí, creo que sí. Tienes que pinchar aquí, porque, a ver, pues tú lo sabes hacer, ¿no? ¿Otero? Sí, le das al enter y le das el address, y ya. Ah, ya, eso, vas a properties, ¿no? Es que eso lo hacía antes y ahora ya no, no, tampoco. No, no funciona así, ya no me acuerdo cómo se hace. Pues no sé. Tienes que, yo lo había hecho. Yo sé que hay una opción para eso. Le tienes que dar un address, pero ya, no es cámara, es, no me acuerdo. ¿Qué me da paz? No, esto es la dirección de una cámara. No, esto no es. Pues no sé, no me acuerdo. Pero bueno, yo, yo he usado eso antes y ahora ya no me interesa. Lo que me interesa es cuando estoy aquí en Shade, en 3D y que tal, pues, me cambio de cámara, esto sería el front of house, o sea, más o menos, vista de donde estoy yo ubicado para hacer la iluminación y he hecho una que es este right y no se puede mover porque la bloqueé y ya, ya si hago 3 o 4, más o menos, y así voy cambiando de una a otra. En X, pues no me acuerdo, tío. Disculpa. Se la quedo viviendo, a mí también se me olvidó. Nada, se me olvidó. No sé. Te juro que no me acuerdo cómo lo hacía. Y claro, como vamos cambiando cada vez de release, release tal, release tal. Cada vez hay más cosas. Bueno. Bueno, da igual. Lo siento, no me acuerdo. Si un día tal, yo recuerdo, si yo recuerdo ahorita que lo estaba haciendo, te lo recuerdo, ¿vale? No, no, pero te voy a dar paso para que para que vayas haciendo móviles y truces. O hago yo truces y tú haces móviles. Dale, dale, no, dale, sigue, sigue. Yo estoy aquí pendiente. Vale, vale. Vale, pues entonces, tal, fin. Sí, aquí estoy bloqueando los ejes, porque por ejemplo los ejes, si los selecciono, no quiero que se mueven. Le quito aquí editable, o sea que ya no lo puedo editar, no lo puedo, ya no lo puedo pillar. Voy a hacer lo mismo con el stage, porque no quiero que si selecciono algo que me vengan el stage al mismo tiempo. Voy a hacer lo mismo con riser y con músicos. Ahora, es decir, que cualquier cosa que pillo aquí no lo puedo, no lo puedo seleccionar y así pueda continuar a dibujar sin que me vengan cosas. ¿Vale? esto que es agua. Cuando, por ejemplo, veis, se me apareció una cosa y yo no me acuerdo en qué capa está. Si pongo el ratón encima así, ¿sabes? ya me dice lo que es. Es una surface, o sea, ¿vale? Y la capa layer es el backdrop. Entonces, voy aquí a backdrop y lo quito. Ok. De hecho, esto de layer siempre se pone por ABCD, o sea, por mal, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, lo que son móviles o recortes o lo que sea, yo le pongo LT para tradicional, o sea, convencional, y LX para móviles. Así ya sé que toda esta zona son, es iluminación. A veces, ahí no lo he hecho, pero a veces le doy otro, le pongo 01 para hacer, por ejemplo, todo lo que es decorado, le doy otro número para hacer todo lo que es, para que esto se venga así en plan todo bien ubicado y bien para no estar buscando las capas. Porque si no, llega un momento que hay muchas capas y estáis buscando y viene todo por orden alfabético. Vale. Entonces, que vamos a dibujar unos truces. Vamos a empezar con el truce de contra. Entonces, truces, puedo ir aquí a truce e ir a buscar unos truces aquí, pero eso es un truce que ya busqué yo. Si no, le dais al botón derecho aquí y le dais a new truce y vais a buscar un truce. O sabéis el nombre y cómo se le llama o tal o si no, vais aquí. Manufacturer sería por fabricante. Yo pensé, por ejemplo, ProLight y quiero un ProLight de a ver, de 30 y no, no quiero emplear. Pero eso los truces van con la o sea, la gente que va a montar el rigging, ¿no? Si la gente monta Thomas o Tomcat o lo que sea o ByLight o lo mejor es ir a buscar el truce que corresponde al show que vais a hacer siempre. Es mejor porque así sabéis dónde vais. ¿No? Entonces, yo qué sé, voy a ir a las tomas son más fáciles que están por metros y pies. Porque vosotros tenéis Thomas. Aquí ya tenemos poco. Ves, yo uso poco Thomas aquí en Francia o sea, en Europa. Aquí utilizamos más ProLight y a ver cuál. Eiffel o sí. Eiffel ¿Ves? Por ejemplo, Eiffel esos son de 500. Section 128 sería 2,80 metros. Bueno, insert. Entonces, lo que he hecho yo es como fui por esta zona de truce aquí lo tengo marcado PA 500 eso lo puedo poner a Nikon en vez de un punto. pero también se puede ir por eh yo un poco me acuerdo yo voy por este sitio siempre. Entonces, ¿qué voy a ir? Ahí en el librerí en el library abajo abajo no abajo en donde tienes el fixture al lado de la parte sí, sí, aquí, aquí. No, eso. Aquí. Ahí. Trus. De hecho, de hecho, muchas veces yo voy por este de library browser porque así en features voy a mirar qué es lo que tiene esa máquina. Luego lo vemos contigo esto del lighting por ejemplo y voy a spot lo que sé cojo un alfa profile y si le doy botón derecho aquí y digo no hago insert porque insert lo quiero meter en el dibujo. Hago properties y aquí se me aparece la máquina y yo muchas veces voy ahí ¿por qué? Porque aquí tengo el mod vector estándar no sé qué y a cambiar el modo se ve el número de channels que tiene en la máquina. Por ejemplo, este tiene 39 estándares lo paso en vector tiene 43 y así verifico que es la máquina que quiero. Igual a en truses. En truses voy aquí y es exactamente lo mismo. Esto sería solo porque yo a poner aquí a la izquierda esa pieza va a quedar ahí y si la necesito otra vez ya sé que está ahí. Nada más. No tengo que ir a buscarla otra vez. Entonces le doy al botón derecho y le digo insert y aquí lo tengo. Aquí tengo mi trus y me dice click to place the object. Entonces o lo ubicamos directamente así en plan bueno tiramos el trus y luego ya lo movemos en X y en Z. Lo vamos a colocar así. Así al bruto. Venga. Ahora claro yo quiero poner otra pieza este otra pieza pero no se me engancha porque tengo que hacer el snap aquí. Tengo que tener el snap marcado. Si tengo el snap marcado al acercarme ya se engancha directamente. pin pin y solo es acercar porque es este el de pescar y acercarse se engancha pero hay que darle así en plan vale click derecho finish para hacer eso. Roger si hay una pregunta de Mauricio Ordóñez por favor la puedes hacer si Mauricio hola 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 ¿me escuchan? Sí ok bueno yo tengo una yo tengo una duda porque me sucede mucho con la estructura y es cuando estoy colocando los trus y hago el tema del snap que es lo que estás haciendo en este momento si yo comienzo a instalar los trus hacia el lado izquierdo el eje o el sí el eje del trus cambia entonces la la posición de los trus comienzan a cambiar y de esa manera yo sé que lo van a hacer más adelante pero cuando queremos crear toda la estructura con patas si si las colocamos en otra orientación nos comienza a cambiar también la posición para ubicar lo que son las patas todo eso ya sé lo que dices normalmente tienen normalmente el el sí pues normalmente ves él lo ves aquí tiene una una como diría yo una una brújula tiene la parte verde y la parte roja ¿no? eso significa que lo que estoy haciendo lo estoy montando en plan van van todos iguales lo que puedes hacer es cuando haces esto haces snap antes de darle al botón izquierdo le das al botón derecho y aquí le puedes dar un roll ¿ves? por ejemplo o insert vertical o ¿entiendes lo que te digo? o sea darle por ejemplo cuando tú haces las patas para hacer una estructura muchas veces le tienes le tienes que dar al botón derecho e ir cambiar la ubicación o sea como va la pata si le tienes que dar 90 grados a la pata o 180 o si le tienes que insertar verticalmente y aquí lo pone todo insert vertical 90 180 170 y el mount sería pues la estructura como la montas y la verdad es que al principio hay que estar buscando un poquito como se hace y yo diría que lo mejor es hacer una parte por ejemplo si haces una pata vas a hacer la pata y toda la forma de un lado y luego eso lo copias lo pegas y le das una rotación de 90 grados luego pillas las dos patas y haces lo mismo y haces copiar colar y le das una rotación de 180 grados y así ya sabes que van a ir todas iguales pero eso hay que estar buscando con esta movida de roll ves por ejemplo si le doy roll 90 grados a este pues ya cambió o sea según como quieres montar tu truce con el snap es antes de pegar ves por ejemplo viene off y se pega al momento que se pega yo no le doy al botón izquierdo si le doy al botón izquierdo es que ya ya está ubicado ya está puesto le doy al botón derecho y ahí al botón derecho te da aquí roll roll es decir que le das una rotación a tu truce de 90 180 y lo mismo con vertical y del mount y eso lo tienes que estar o sea lo tienes que probar empiezas a montar lo pruebas si no va da igual haces un delay lo vuelves a hacer y hasta que te das cuenta que ah claro si le doy al roll 90 grados el truce va a dar 90 grados de rotación en su eje ¿entiendes? sobre todo cuando estás montando patas esa es la opción Mauricio ahí hay otra opción dependiendo de la estructura que utilices mira por ejemplo yo que utilizo tomas que es la que yo me sé de memoria que es la que con la que monto diseños hay una que dice base listo y ahí en base hay una que se llama hay uno que la base como tal está el roller bin está el cubo y está la pata como tal entonces cuando yo hago por ejemplo la estructura yo primero pongo la base y ya después de poner la base ya ahí para arriba le pongo la pata y ya ahí ya lo trabajas entonces ahí ahí hay ahí hay dedo la que tiene las patas y el roller bin y las las piezas que le hace falta la estructura son las de son las de 12 pulgadas entonces para que tengas ese dato y lo otro es que yo veo aquí que hace falta aquí el assembly que es el de acá arriba que no te no te conecta cuando cuando hay una hay una cosa que es assembly aquí Roger que es al lado de de pescar del snap que es no sé si ese está desactivado ese yo lo trabajo activándolo y ella se pega automáticamente la truce Juan puedes conectar tu computador y nos muestra ahí el paso esperate un momentico continúa Roger y ya Juan hace esa esa parte sí 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 hombre es que mucha gente tiene más trucos más cosas yo lo de la base pero yo por ejemplo tengo truces aquí y la base no existe en el UCWay y lo hago así en plan Roger mira yo te lo muestro aquí en un momentico discúlpame te lo voy a voy a compartir aquí un momentico mi pantalla vale vale mira entonces ya 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 vuelvo ya vuelvo a compartir tu pantalla Roger mira yo aquí en la estructura lo primero que tengo es esta esta cosa que es ensamble ensamble lo tenemos que estar activado para que ella se pegue junto a toda la troz yo aquí utilizo la manufactura Thomas más y aquí abajo está tower system de 12 pulgadas entonces aquí tienes todo lo que es la base el sistema de base tiene el roller bin y tiene el el 7 block que es el cubo que llamamos nosotros en Colombia cierto entonces por ejemplo yo hago por ejemplo yo hago esto pongo la base si y después pongo la sección métrica de 2 metros y lo voy a poner de frente yo lo hago así lo que pasa es que estoy haciendo aquí una cosa está bonito está así mira mira si ves y voy aquí de aquí para arriba ves yo lo hago así rapidito si si también se hace así entonces lo muevo aquí muevo a la derecha si eso y ahí lo vemos entonces aquí está la la pata si primero pongo la base y de ahí para arriba empiezo a ponerla y ya cuando ya cuando termino de de poner esto ya le voy a poner sí pero lo que decía eso lo que decía Mauricio era si por ejemplo luego cuando llegas arriba ahora le tienes que poner un ángulo ¿no? o y ya uno lo rota sí y ya uno lo rota y ya lo saca más rápido así eso es con la tecla función de R R R R control control R y le das y le das y le das lo que nos enseñó ahorita cuánto vamos a rotar si 90 grados 90 45 o menos 90 45 y bueno sí pero también también cuando lo pesca con el snap también le puedes pinchar decirle roll y ya lo tiene ok listo puedes compartir la pantalla otra vez ya la tiene compartida perfecto nos quedó clara Mauricio la respuesta la duda sí buenísimo porque el tema del roller que mostró ahorita no lo no lo había aplicado había hecho algo similar a lo que nos estaba mostrando ahorita el compañero pero pero no súper bacano súper bacano de todas maneras recuerda la base base pata y después de último el roller es la parte final de la estructura perfecto continúa yo pues eso monté el truss y lo tengo así pues digamos lo tengo así y no está ubicado como lo quiero yo lo quiero centrado y lo quiero a tal distancia y tal pues lo mismo el centro el centro del truss como le he metido uno dos tres cuatro tramos el centro del truss sería este ¿no? pues para no equivocarme yo lo que voy a hacer es que este punto lo voy a poner igual al cero cero como siempre entonces ¿qué hago? le doy control m no le quito el snap porque ya no quiero pillar un snap porque si si le doy a snap le tengo que decir un punto pero no quiero punto porque si le meto un punto me va a pillar o este o este y no quiero yo lo que quiero es este porque realmente el centro del truss está aquí entre dos ¿no? ¿veis? aquí tengo un truss aquí tengo un tramo otro tramo y el centro de mi truss pues sería este entonces le doy control m aquí le digo cero coma cero enter y entonces ya se ha puesto aquí el cero 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 es decir que mi truss ya está centrado en el eje y lo único que tengo es moverlo a la distancia o sea a la profundidad si en el plano lo tengo por ejemplo aquí que pone ocho metros pues hago el truco que os enseñé antes es decir le digo control m lo pincho en cualquier sitio está horro o sea no se puede muy bien editar solo le doy la dirección o sea yo quiero que vayas para arriba o sea al fondo del cero para atrás y le marco ocho enter y ya está a ocho metros o sea que si lo ves aquí está exactamente a ocho metros desde el punto cero y está centrado ya está ¿qué me falta? me falta pues properties para darle la capa porque siempre hay que darle la capa aunque sea un truss yo tengo aquí una capa que se llama T-Grill bueno se puede llamar truss o lo que sea ¿vale? y lo único que me va a faltar es la altura vista de frente y ahora si lo veis lo tengo muy mal lo tengo fatal ¿has visto los dos que tengo? lo tengo fatal porque yo creo que cuando he hecho el snap al principio he hecho un error no lo he hecho como había que hacerlo exactamente porque yo creo que tenía un snap de 8 points y como decía Juanca hay que hacerlo solo lo de assembly snap entonces nada o lo hago o lo muevo así pero tengo que hacer en group porque lo tengo agrupado y entonces lo pillo uno por uno a ver a ver si me lo hace así no sé no creo no creo no 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 o sea he hecho un error y ya ya no me lo pilla así directamente o sea lo que voy a hacer es todo mierda entonces por eso lo mejor es volver a hacer de nuevo es más fácil borrar todo y volver a empezar que que cuadrar exacto bueno todo voy a voy a guardar el primero y voy a hacer un control c control v y lo voy a hacer con el assembly el snap a ver ahora no me lo doy ah ya sé por qué porque lo tengo aquí en la opción de documentos aquí en dos default y el snap aquí si por defecto porque el snap no lo tenía si por defecto tú le das si le das a snap y aquí le das assembly en el documento options o sea las opciones del tal ahora sí entonces me dice pick the base point pillo este punto y pillo este punto y lo vengo a pegar a este normalmente ¿no? a ver perdón ahí vale lo voy a mirar antes para ver si me he hecho una tonta ah ahora sí vale por eso lo he hecho así para que veáis que a veces tal y está fatal y hay que hacerlo otra vez pero en vez de hacerlo todo me guardé el primero porque ya tiene la capa ya tiene cosas y tal y solo copié y o sea copiar y pegar ahora ya como están pegados al seleccionar el truce ya me pilla los dos hago lo mismo control c pick the base point y lo voy a pegar al otro control v vale ahora entonces ahora ya tengo este truce como es debido y lo único que tengo que hacer ahora es a ver aquí es control m y ya lo pongo aquí el centro ya no voy a 0 0 ok de hecho esto lo voy a agrupar hago un group es decir pillo todo y hago aquí group porque así si selecciono cualquier sitio me pilla todo el truce o también control c también también entonces ya me pongo aquí y si veis en altura pues lo tengo abajo no me interesa yo lo que voy a decir es que hago un control m bien lo pongo aquí a piso porque la altura de mi truce normalmente es cuando está encima del funcionario es en función del piso no es en función de 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 abajo abajo sería el truce frontal o un truce de sala pero en un escenario el rigger lo que quiere es la altura desde desde piso de escenario a la altura que quieres entonces hago control m igual lo pincho donde sea y ya le doy la altura o sea lo muevo arriba como todo y le digo pues como es 6 metros marco 6 enter y está a 6 metros si quiero verificar que tengo la altura como es debida voy aquí a tools y hago distance aquí distance y distance me dice click to set the start point le doy click al punto donde empiezo y bajo y cuando llego al piso abajo ya veo 6 metros lo veis aquí distancia distance es una distancia absoluta o sea es decir que de este punto a este punto pues tengo 6 metros vale ok luego también puedo dibujar este como se llama aquí dimensions dimensiones y aquí hay linear dimension protractor tool y linear scale entonces si le digo linear dimension es una dimensión linear y digo empieza aquí y la bajo hasta aquí a piso vale aquí me pone 6 metros 0,1 pero eso hay que darle al botón derecho también igual properties y aquí le digo bueno normalmente son 6 metros pero si no le quito esto que es el del default del documento eso sería la altura de de la cifra del texto la extensión a ver lo tengo que hacer así aplicar vale esto sería la extensión aquí le pongo 0.5 aquí eso sería de este punto a este punto la talla la talla de la flecha 0.3 pero puede ser 0.8 que son las flechas más grandes cuando uno hace lo que le gusta vale metric meters y aquí la precisión por eso me pone 6.01 porque lo que he hecho yo son 6.01 pero si le pongo por ejemplo metro ya solo me marca solo me marca 6 metros si le pongo decímetros aplicar 6.0 si le pongo aquí centímetros son centímetros y si le pongo milímetros claro me pone exactamente que son 6.008 ok bueno digamos que quedamos aquí en centímetros ok aplique y luego para tenerlo justo pues lo tengo que mover un pelín eso es un poco una mierda pero bueno es para dar aproximadamente lo que es por eso que yo por ejemplo aquí ves no me sale pues le digo ah vale porque por un por a ver 0.08 es prácticamente igual entonces lo pongo aquí en precisión un metro 6 metros ya tengo aquí 6 metros esto igual esto se pone en una capa normalmente para separar pero aquí no tengo lo voy a llamar dimension ya la tienes armada ahí ah sí si es que tengo otras dimensiones vola igual es que tengo más a ver si hago ah vale vale sí 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 a ver properties general y lo pongo aquí en dimension ok y esto pues lo vamos a tener en rojo vale sí porque tenía más tenía más aquí cosas bueno pues ya no sé qué más a ver tú Juan Carlos ya que he visto tu movida con móviles pues me gustaría que seguirás tú con las cositas de móviles y tal y luego pues ya si queréis pasamos a convencional y os enseño cómo enfocar cositas con el tab y estas cosas y ya está ok pero si quieres continúa porque yo aquí tengo me tocaría empezar otro proyecto ¿por qué? pues vamos a hacer lo siguiente si quieres monta móviles y paramos hasta ahí y en otra siguiente oportunidad si usted nos lo permite y nos acompaña pues seguimos con con ese tipo de de enseñanza es que tú la última vez empezaste con los móviles y lo hacías muy bien es fácil no es que es muy fácil lo que pasa es que yo empiezo a explicar a ver yo tengo el 40 el problema que yo tengo con el 40 es que no me no me funcionan las coordenadas entonces no me va a quedar tan tan exacto como el tuyo dan prolijo entonces por eso no quería por eso no lo quiero hacer yo tengo el 36 imagínate pero el 40 mío no le puedo poner las coordenadas ¿cómo que no? no no me deja acuérdate te acuerdas la vez pasada que te dije y te mostraba no me deja pero ¿de qué hablas? ¿con móviles en truces o? no porque lo de las truces es más fácil pero no pues yo iba por eso a colgar móviles en truces y tal cuélgalas cuélgalas tú cuélgalas tú hazlo como tú lo haces y yo te voy de pronto yo te voy metiendo la cucharada de lo que yo de pronto hago también de otra forma ah vale vale lo demás es que por ejemplo digamos que yo cojo una una móvil y cojo 10 móviles y no necesito ponerlas a la distancia sino que ya después las las cojo y ya después le digo que me las distribuya en dos puntos entonces es algo más rápido así por eso quiere que lo hicieras tú ya que tienes un dibujo bonito puedes crear un proyecto nuevo bueno es muy difícil no el proyecto que tienes ya tienes cosas y luego eso ya está todo montado ahí eso tiene más cosas que un bómito solo tiene como 800 móviles nomás montadas ahí solo eso yo puedo hacer otro en un momentico sino que tú ahí con esa truce lo puedes hacer en un momentico que ya lo tienes todo centrado ya vale venga bueno pues vamos con con móviles pero eso es facilísimo por ejemplo aquí en browse library es ir buscar aquí a f features ir a buscar lo que necesitan no sé por ejemplo que tenga sharking sharking aquí está el sharking de wash y el super sharking bueno el sharking hago properties y miro a ver que es lo que que es lo que tengo aquí en el sharking tengo el mod vector que son 20 channels y luego voy a estándar que son 16 y claro aquí veo lo que hay 16 es lámpara 15 es reset este no se quiere el pin pan pin vale si lo pongo en vector que es lo que tiene más pues tiene más cosas así que el win time el go button tiene mi interés estándar ok insert y ya voy claro luego depende del diseño que tienes que hacer y tal y cual yo muchas veces pues como hago yo el diseño pues voy indicando donde me da la gana pero digamos que tengo aquí este plus va hasta 5.50 bueno hasta 5 entonces sería un plus de 10 metros 11 metros si el primero lo pongo aquí a un metro y eso ya pero luego eso se puede mover bueno voy a buscar el primero el primer sharking aquí a un metro ok close él me pide poner el otro yo le doy el botón derecho y le digo finish porque yo quiero hacer cosas con este porque por ejemplo veo que aquí el cable sale de este lado y no quiero yo quiero que el cable salga atrás entonces ¿qué hago? hago properties aquí lo voy a poner aquí en en la capa no lo he hecho pero digamos que sea no la es más de 2000 pero digamos que esta capa luego la voy a cambiar y la voy a llamar charting vale luego voy a feature y aquí lo que hago es no sé por qué se me ha colgado aquí ah ya sé por qué a ver ok no aparece por qué porque mi capa la tengo no invisible vale aquí le cambio el nombre dibujáis dibujáis algo y no aparece es porque la capa donde lo metiste no está invisible o sea no está visible si hago esto ya no se ve si le doy aquí ya aparece ok entonces voy a mirar en 3D pues sí está bien colgado ese es un truce triángulo vale entonces topillo le digo topis y aquí le voy a dar al pan 90 grados aplicar así sí así es como yo quiero la máquina quiero que el cable vaya atrás que miro en 3D que esté bien tal no sé qué no sé qué truquito cuando no sé cómo decirse allá en Sudamérica pero por ejemplo si el móvil no está colgado a cabeza para abajo y está colgado aquí se dice hacia o qué o sea que la base no está así está vertical entonces hay que darle aquí al spin y si le doy 90 grados al spin ha hecho una cosa rara estaba mal colgado la movida no estaba donde tenía que estar ves a darle 90 grados al spin veo que esto es el punto del gancho de la máquina y no debe estar aquí debe estar aquí de hecho lo voy a mover directamente donde quiere así ahora sí y ahora sí lo veis ¿no? eso porque le he dado el spin 90 grados lo vamos a mirar de lado pregunta Roger disculpa te interrumpo primero que tengo que ser aprendido con esa función pero yo soy novato o hasta ahora se va aprendiendo cómo prendió la luz de esa lámpara así que rápido que no lo vi no no solo seleccionándola y ya cuando seleccionas la máquina ella automáticamente la prende ah ok bien perfecto eso es lo que quería saber sí 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 ah porque se prende dices porque está seleccionada claro y en shade igual aquí aparece en shade voy a bajar un poco la iluminación de la sala aquí tengo una sala con mucha luz y si aparece porque está seleccionada nada más la tiene de día ok perfecto gracias sí pero aquí aquí en view options en shade yo puedo bajar la luz de la sala aquí en dance light es una luz de la sala y sí aparece porque lo tengo seleccionado pero no lo puedo mover no puedo hacer nada con él es un móvil él necesita ODMX te muestra es la posición de la dirección de la máquina si está arriba si está cabeza arriba cabeza abajo está horizontal ok exacto y de hecho a ver vamos a mirar aquí voy a propiedades por eso hay que hacer una y a partir de una luego se coge con las otras lo digo porque hay mucha gente que que lo coge aquí en el library insert y empieza y hace clic 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 y luego resulta bueno también se puede pero luego hay que seleccionarlas todas y si hay una que tal otra que tal yo lo que hago es hago una miro que esté bien que todo esté bien una vez que esté bien pues luego ya la copio y hago el resto si lo que decía de esto era para explicar lo del spin porque el pan será el pan de la base ¿no? por eso he hecho a ver ¿viste? aquí ahora no tengo el cable aquí ¿no? resulta que no el cable no lo queremos aquí lo queremos del otro lado entonces tengo que ir aquí a propiedades y le tengo que dar 180 grados al pan ok le he dado una rotación de 180 al pan o sea la base el tilt el tilt con un móvil no sirve para nada nunca sirve eso sirve para convencional para darle un tilt a un par o un recorte lo que sea lo único que se puede dar es el pan y el spin el spin es donde va aganchado a la máquina luego le voy a dar unos grados si le doy 90 grados por ejemplo ya se pone así de este lado lo miramos así y si lo miro en shade ¿lo veis? y eso es su punto o sea es como está ubicado físicamente bueno realmente esto se hace poco porque hay que tener unos ganchos que aguanten bien la verdad es que normalmente siempre se ponen pero puede pasar que a veces necesitas que tengas el móvil así por eso hay que saber lo que es el spin lo voy a poner a cero ¿sabes? ok y lo voy a poner a cero el pan vale ¿puedo qué? pues este control c si le doy a la barra espacio es yo he hecho un control c lo voy si quiero hacer otro control c le doy a la barra espacio y ya me voy a hacer otro control c o sea copiar ¿vale? bien y así y luego pues un wash un spot lo que sea ¿vale? eso sería por cualquier móvil a ver lo vamos a hacer con un recorte solo para enseñaros cómo hacer cómo enfocar el recorte porque esté enfocado en el MCB y la movida de Kilt y Speed entonces voy a a librería aquí a la casa y aquí pongo el type convencional y vamos a ir a ajustar el profile el profile de Zoom a nosotros que me con esta mierda vamos 714 esos sí son recortes un día un seato vale vamos a poner aquí un recorte para la guitarra con el ángulo vamos a circular más o menos aquí ok entonces aquí botón derecho finish passing features voy a hacer luego voy a hacer los otros como siempre botón derecho properties le doy la capa de recortes vale y aquí pues por ahora lo tengo pan 0 tirito 0 spin 0 vale no me aparece porque tengo la capa invisible aquí el tiritu ok y esto lo tenía así lo tenía así lo dais invisible directamente él se pone que no se puede editar entonces muchas veces hay que darle ahí y hay que darle a editable porque si no por ejemplo si no está no editable no lo puedo pinchar no lo puedo seleccionar entonces editable lo selecciono y es solo para que vais en 3D o sea él lo pone como un móvil normal así en plan vale si me pongo open shape aquí veis el recorte ok entonces que hay varias movidas yo lo que hago normalmente me pongo aquí lo voy a enfocar porque lo quiero enfocar aquí a este hombre guitarrista lo pillo y claro si hago así pues se mueve pero le voy a dar el botón tab y aquí tengo el focus coordinate y eso sería pues la coordenada que me falta o sea la altura para enfocar y este hombre pues está pues tenemos un metro veinte de escenario 40 de tarima 1.60 y luego lo voy a calcular porque lo que quiero es enfocar la cabeza vamos a 1.60 más pues digamos 1.60 entonces 3.80 aquí yo pongo 3.80 ahí 3.8 ahí por lo general yo le pongo a la mitad como a la cintura para que cuando lo abras arriba y abajo se coja mejor de hecho bueno pero bueno lo veo enfocado así luego voy a properties y aquí tengo catch que serían las cuchillas para cortar aquí aquí bueno luego cada uno va y hace su movida de recortes y cosas y sobre todo aquí hay una movida que se llama lens que sería pues que es abierto y si hago spot y hago aplicar aquí ya me lo pone más pequeñito esa es la la lente en fin con el walk catch lo tengo que hacer de nuevo porque lo he hecho así un poco rapidito bueno las cuchillas de recortes así lo llamáis ¿no? sí y la y la rotación también de y la rotación de eso sería vista desde desde el foco desde el foco del ico exacto del ico bueno pues ya se ha ampliado más o menos ahora lo miramos en shade y ya está ya ya tengo más o menos pero ya está enfocado ahora ahora ¿qué pasa? que esos licos claro si lo miro así en 3D en 3D geométrico está colgado sí pero también puede estar colgado más arriba puede estar colgado aquí y entonces claro si hago un focus a lo mejor no le da el tilt porque le pega el truce o lo que sea entonces lo que vamos a hacer es imagina que esté colgado arriba y no abajo del truce entonces lo que le voy a hacer a este le doy properties aquí y le voy a dar por ejemplo veis que el tilt se ha movido porque hemos enfocado y al enfocar el foco se mueve en pan y en tilt normal es una condicional entonces yo por ejemplo el tilt sería esto la base donde vamos a colgar el liquus si le doy aquí a 45 grados voy a hacer es aplicar antes de hacer ok porque si no tengo que volver a a esto bien ya se ha movido para abajo y si le digo 75 ahí y entonces físicamente si lo montamos arriba el liquus se va a montar así más que otra cosa o sea que el spin el spin no puede estar a cero el spin está a cero cuando está colgado para abajo y claro tengo que enfocar de nuevo porque al mover el spin se mueve todo y ya lo muevo más o menos lo miro en shade y ya está ¿veis? hola perfecto properties y veis han cambiado el pan y tilt por eso es decir el tilt es solo para convencionar cuando se enfoca pues claro se mueve el tilt y se mueve el pan un móvil no se el tilt no sirve para nada lo único que puedes hacer es pan y spin o sea para mover para cambiar la forma donde vas a colgar la máquina ejemplo voy a buscar un a ver plus esto no voy a buscar aquí en plus voy a buscar una base boom voy a buscar floor mounts eso una base para piso un floater un floater es para porque la máquina yo no la puedo coger aquí y ponerla en piso así directamente se puede hacer si la vas a buscar pero si la quiero copiar y pegar para que sea la misma tengo que ir a buscar una base aquí le doy el botón tap para ponerlo directamente en la coordinada o sea es 1.2 1.20 que es la altura del del escenario lo voy a poner por ahora en cualquier sitio aquí está finish vale yo lo que hago es ese floater lo pongo directamente en sharpie porque hace parte del sharpie y si yo hago selecciono este sharpie y hago un control c ya se pone directamente aquí o sea se cuelga en esa base lo miro desde frente y bueno ahí se ha puesto directamente ahora digamos que ese sharpie si le digo spin 180 pues se pone cara abajo normal o sea con el spin y el pan normalmente podéis hacer todo lo que queráis y resulta que el usiwig ese es un problema del usiwig el floater está aquí y la base de la máquina aquí y eso no vale entonces lo que hago cojo el floater hago control m me pongo a base de la máquina y lo bajo al piso y entonces el floater ya viene debajo del piso pero en realidad el móvil tendría que estar directamente al piso son truquitos de truquillos de de ok preguntas todo muy bien explicado realmente aprendí mucho yo personalmente aprendí mucho yo también igual a mí ya solamente me falta poner en práctica los amigos los amigos que están aquí en la reunión tienen preguntas igual vamos a tener otra charla más si nos la regala Roger más adelante truquitos truquito entre móviles de piso y móviles colgados que por ejemplo en este caso somos mismos son sharpies yo lo que hago es que hago los sharpies colgados le voy a llamar lx sharpie up que están arriba vale y voy a hacer otro que se llama lx sharpie piso ok pueden tener el mismo color no pasa nada lo único es que luego pillo todo esto y lo pongo en sharpie piso aquí en general en vez de sharpie up lo pongo en sharpie piso vale ¿por qué? porque luego tengo que hacer una selección de sharpie de los sharpies colgados hago sharpie up select y solo me vienen estos estos chavales si digo selección de sharpie piso solo voy a seleccionar los del piso luego por otra cosa es que cuando vayamos a ver estas movidas de de layers pues aquí vamos a poder cambiar y seleccionar o sea que solo venga a vista lo que está colgado y que solo venga a vista lo que es de piso para separar ¿por qué? porque cuando haces un show con muchas máquinas con muchos móviles pues siempre van uno encima de otros y luego no ves porque los de piso no los vas a ver y los de tal y entonces es para separar luego cuando haces el PDF otras cosas y de hecho este los de piso si le cambio de color pues ya tengo los colores entonces estos serían sharpies de piso y estos serían sharpies colgados ¿qué más señores? nos están preguntando que si es posible agregar librerías a las versiones de Wisin que están actualmente el 40 y el 36 ¿qué? es posible agregar más móviles o fixtures a la librería de Wisin en las versiones 36 y 40 sí sí pero hay que robarlas en otra versión ok pero eso eso sería aquí hay que ir a a una 42 o una 44 y buscar la librería y copiar y después exportarlas a la carpeta donde está la librería de las versiones que están trabajando ¿correcto? exactamente pero eso hay que ir a a ver la carpeta de Bill hay que ir aquí a program files no program files no al otro a te vas a hacer en el set te vas a program files y de ahí archivos 86x buscas Wisin Casode busca en BIN y en BIN está la librería y ahí meten los fixtures nuevos aquí la program files x86 y la Wisin Wig no importa no importa que las librerías o las fixtures o personajes estén en otra versión son compatibles en una versión anterior personaje no sé pero librerías de máquinas sí ok y luego pues cosas por ejemplo yo que sé quieres una arpa de música que no hay en yo lo voy a buscar en SketchUp otra pregunta pues yo sé que maneja archivos 3ds yo puedo importar un archivo hecho en otro software como AutoCAD como Cinema como Reno como sí todo lo que sea 3D lo puedo subir al claro al Wisin claro que sí ok en 3ds como lo haces con la grama también igual perfecto bueno pues creo que no hay más preguntas ¿no? sí siempre aprendemos mucho de ti Roger bueno yo aprendí demasiado lo que pasa que así por videoconferencia es un poco complicado no pero hemos aprendido bastante en verdad hemos aprendido y hemos resuelto muchas dudas hoy hoy estuvo más estable la charla Roger por fin por fin ya estamos ya estamos ya organizados sí lo siento es que la última vez me cayó una tormenta aquí te flipas no no te preocupes yo todavía tengo una duda buenas tardes buenas tardes la otra vez no me quedó muy bien o sea don patricio primero que todo buenas tardes como ha estado gustazo saludarlo día sin hablar con usted el gusto el gusto es mío sí los extrañaba que eran de de darle un un hola a ver cómo les fue con el Wisin cuéntenos sí de hecho no sé si aquí podría hacer la manera cómo podría hacer esto de las truz en movimiento como lo hizo el amigo que la otra vez no me quedó muy bien claro ah en los axis y de hecho ya le muestro en las librerías también pues Juan ¿qué tal? pues lo que pasa es que nos estamos adelantando a muchas cosas Juan Roger y la pregunta es válida pero para llegar a eso pues debemos conocer todo el tema de en orden ¿no don patricio? igual te van a mostrar rápidamente ay ya ya no está bien no está bien sino si había algunas cosas que quería verlo bueno en todo caso entonces mi pregunta sería aquí si puede entrarnos sobre las librerías esto me queda un poquito medio ¿cómo lo haces para traer es decir no sé si me puedo conseguir que sea en Sketch tal vez librerías o en algún otro programa para traerles más a lo que es Wisin Winn dale dale Roger dale dale no no si tú lo que es o sea librería o sea no son librerías es tú por ejemplo en el Wisin Winn por ejemplo ya decía yo no hay una arpa ¿sabes? arpa de de conciertos eso no lo hay 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 un violín hay no sé qué pero entonces yo voy a Sketch voy a buscar una arpa y lo que hago es que lo hablo en un Wisin Winn pero aparte o sea un nuevo documento y así ya veo o sea la dimensión la altura si no es una arpa de 5 metros es una arpa normal tal y cual y luego ya eso lo hago un save save as le llamo arpa y es un fichero Wisin y lo único que tengo que hacer es copiarlo y luego lo vengo a pegar en el show que estoy haciendo y ya tengo mi arpa lo que es movidas de máquinas eso no funciona de Sketchup lo de máquinas si no la hay la tienes que ir a buscar en la versión 42 o 43 o sea la más alta y eso sí que se puede copiar pero hay que tener en cuenta que son varios ficheros son 5 o 6 ficheros no es 1 son son a ver hay que ir a hay que ir a buscarlos aquí en en c tal como era aquí por los archivos 86x sí pero eso funciona porque eso lo he hecho muchas veces o sea yo como tengo la 36 pues hay un mollón de máquinas que no tengo y si no la tengo pues llamo a un colega o una empresa y voy y ahí voy a robar la hombre claro va a ser saqueo de máquinas claro lo que pasa es que claro necesitas todos los ficheros de esa máquina no solo a ver como era no es en bin es en library o sea tú vas tú vas aquí aproban frames x86 no no se ve no se ve no se ve no se ve se ve solo como seleccionaste que se viera solo el wisiwick no se ve ah lo que está haciendo exacto tienes que compartir entonces que se vea tú la pantalla que estás haciendo la movida ah wow a ver como hago esto deja de deja de compartir y vuelve y comparte pero comparte el screen así no no tampoco tienes que decirle dejar de eso ahora sí ahora sí se ve sí porque hace falta que refresca ahora sí se ve ahora sí se ve ahora sí se ve bueno pues esto qué decía yo en program files x86 aquí o sea program files x86 tú vas a cast software y aquí en el cast software pues yo tengo el wisiwick release 36 y aquí tengo el bin que eso sería el software y luego vas a al library aquí y aquí viene todo lo que está en el library y las máquinas entonces buscar en el library por ejemplo si voy a lo que estaba haciendo los sharpies o lo voy buscando así a mano o le marco aquí sharpie pero bueno está aquí sh aquí hay hay mucho 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 sharpie sharpie y ves por ejemplo el sharpie pues sería este front plano preliminar side y el cfb entonces serían estos 1,2,3,4,5 ficheros que voy a copiar en la versión 43 y luego la tienes que pegar dentro de ese fichero library y luego cuando le das al wisiwick pues él va a calcular y ya aparece en tus máquinas pero claro si falta un fichero son tres ficheros tpl uno fll y uno que de configuración de cfb para que funcione si no no funciona y luego depende de las máquinas por ejemplo el wash ya no tiene tanto solo tiene 1,2,3,4 depende de la máquina que vas a pregunta Roger cuando la versión es demo la librería también la puedo sacar de ahí eso no lo sé no creo habría que mirar a ver yo creo que sí yo creo que sí porque eso le queda uno ahí como en el en el en el en el lo que nos pasa no lo dejan entrar voy a voy a bajar la última versión para robarme las librerías ya están corriendo va robando máquinas voy a comprar voy a comprar máquinas nuevas en el Wishiwik amigos de verdad es un gusto tener a Roger acá cada cada clase que nos da cada capacitación que nos da aprendemos trucos nuevos afirmamos conocimientos y aprendemos a ordenar nuestras ideas en la construcción de escenarios en Wishi están a una de la mañana allá en Francia entonces nos da pena exactamente señores acabo de poner en el chat de Zoom nuestra página en Facebook puse el grupo de Instagram y también puse nuestro canal de YouTube en el